Internet a un paso de tu casa Para los habitantes de 85 centros poblados de Córdoba, entre los que se encuentra el Oyal del municipio de San Andrés de Sotavento, tener acceso a Internet significa acceder a las ventajas de un mundo globalizado. La comunidad vive de la ganadería, de la agricultura y del quehacer en las fincas. Este tipo de espacio nos ha permitido a nosotros crecer como comunidad, porque nos ha permitido que la institución educativa se proyecte a la comunidad. El proyecto de Kiosco Vivir Digital está creado para la comunidad en general. Llegar al kiosco y ver que fue realidad, la gente se impactó y le gustó mucho el proyecto. El kiosco Vivir Digital llega, como dice uno por acá, al mandado del cielo, porque son muchos los beneficios que vamos a recibir para mí y para nuestra comunidad. Aprovechado para nuestros niños y una forma de estudiar casos para nuestras escuelas de padres. Son muchachos muy calmados que todavía se les ve la inocencia en su forma de ser. Tienen las ganas de salir adelante. Como persona y como tal me ha dejado muchas cosas, porque es un proyecto que ha mejorado la vida de muchas personas. Hemos ahorrado viáticos. No nos encontramos con el maltrato de las vías, que son súper malas. Mi sueño es ser una gran contadora y gracias al Kiosco Vivir Digital lo voy a lograr. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.